Graham Smith ha afirmado durante una entrevista con Express.co.uk que el familia real los costos seguirán siendo consistentemente altos debido a la cantidad de residencias reales que necesitan seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso cuando se dejan desocupadas. La República es una organización que hace campaña por reina Elizabeth II ser reemplazado por un jefe de Estado democrático electo y la monarquía debe ser abolida. El príncipe Carlos ha sido durante mucho tiempo un defensor de una monarquía simplificada y no ha ocultado su plan para reducirla cuando se convierta en rey. El señor Smith dijo, los costos de seguridad son una consecuencia de que tienen algo así como 23 casas diferentes que deben estar vigiladas las 24 horas, los 7 días de la semana durante todo el año. Obviamente, incluso si no están allí, no puedes dejarlo vacío, así que eso es parte de eso. Además de eso, el costo de la seguridad para los palacios y castillos principales como Windsor y el Palacio de Buckingham y para los eventos importantes que realizan. Los otros costos, la subvención soberana, no tienen nada que ver con lo que necesitan, simplemente aumentan cada año independientemente. Está vinculado a la promesa del estado de la corona. Eso seguirá aumentando independientemente de cuántos de ellos haya. Añadió, el costo de la realeza tiene muy poca relación con lo que necesitan y lo que gastaron en compromisos por lo que reducirlo no hará ninguna diferencia en el costo. El señor Fitzwilliams continuó, es importante enfatizar que hay, aunque el monarca teóricamente es dueño de Crown State, no puede venderlo ni obtener ingresos de él, aparte de los votados por el Parlamento. Dado que el monto de la subvención soberana, excluida la seguridad, es de unos 74 peniques por persona al año, que se eleva a una libra con 24 peniques peniques mientras se restaura el Palacio de Buckingham, hace que la institución sea una ganga. Beneficia financieramente a Gran Bretaña de varias otras formas, a través del turismo, los beneficios de los viajes reales al extranjero para los negocios británicos y el interés de los medios internacionales es simplemente enorme, algo que Republic nunca puede explicar. La monarquía es el mayor activo de poder blando de Gran Bretaña. La monarquía es el mayor activo de Gran Bretaña.